¿Qué les parece si mejor los invito a ver programas donde los lobos y los maníes no tienen nada que hacer? Programas de IN! En el último episodio de Las Kardashian... No, mentira, no se alarme en tránsito. En el episodio de la semana pasada vimos que... Tengo una noticia urgente que contarte. No, pero ¿qué es esto? La chica ahí, señores. ¿Qué es esta sorpresa? ¿Qué es esta maravilla sorpresa? Pon atención. ¡Suscríbete al canal! Presentado por... Robuenta, belleza inteligente. Kia, the power to surprise. El VIP, que realizó MK de L'Oréal Paris. ¿Significa que todavía hay tiempo de inscribirse? Sí, ampliaron el plazo para que muchas jóvenes tengan la oportunidad de concursar y convertirse en la nueva chica ahí Colombia. Bueno, pero esa es una muy buena noticia, pero yo siento como que estás triste, como que no estás tan alegre. ¿Por qué ese tono? Es que ser la chica ahí es de las mejores cosas que me ha pasado en la vida, Alejandra, y no quisiera que se acabara. Lo entendemos, pero no te preocupes porque tú ya eres toda una estrella ahí. Tú debes estar emocionada. Yo estoy emocionada de estar al lado tuyo. Además, te ha abierto un montón de posibilidades, ¿o no? Total, eso es verdad. Y por eso les voy a invitar a que se inscriban en el concurso. El plazo vence el primero de octubre y sepan que para ganar no es necesario ser amiga de uno de los jurados. Sí, eso sí es verdad. Y si tú también eres joven, linda y talentosa y estás lista, sube tu video ahora mismo. Hazlo durante la pausa porque nosotros ya volvemos con más de la sopa. Por lo tanto, tú me vas a ir contando qué es la chica y yo voy a hacer...